Como un evento que se quiere institucionalizar en nuestro municipio y buscando crear una cultura fitness, se llevará a cabo el tercer campeonato de físico, culturismo y fitness Señor Piedra de Guatapé, el 3 de diciembre en el Teatro de la Institución Educativa Nuestra Señora del Pilar. Quiero hacer la invitación muy especial a toda la comunidad guatapense, en especial a todos aquellos deportistas que practican o tienen por ende la cultura del culturismo fitness, se sobreentiende que estamos en la capital del fitness, como lo es Antioquia, entonces el próximo 3 de diciembre en la Institución Educativa del Municipio se va a llevar a cabo el tercer campeonato de físico, culturismo y fitness, Señor de Piedra de Guatapé, Copa USN. El evento ya está institucionalizado en la Federación Colombiana de Fisiculturismo, como ustedes se dan de cuenta, ya está en el calendario de la IFB, o sea de la Federación Colombiana de Fisiculturismo, ya en el calendario de la Federación ya se institucionalizó para hacerlo cada año, esa es como la idea. A ver, te cuento, esta es la tercer versión que llevo, pero yo llevo impulsando esto aproximadamente 4 años, una versión que no se pudo hacer, pero ya ahorita, con la ayuda de Dios, ya esto lo seguiremos haciendo anualmente, con el ánimo de que los muchachos cojan aquí esa cultura del fitness, ya, de que conozcan más de este deporte, de esta linda disciplina y no solamente los chicos, también las chicas, de pronto, si Dios quiere, para este año vamos a tener la participación de un atleta del municipio. Bueno, quedan cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo 3 de diciembre, en la institución educativa del municipio, a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, para que nos acompañen, para que nos acompañen a la inscripción de los atletas, y luego se va a dar inicio a la 1 de la tarde, entonces, están comediamente invitados para que nos acompañen a disfrutar este hermoso evento. Van a haber diferentes categorías, como lo es el culturismo hasta 70 kilogramos, hasta 80 kilogramos, más de 80 kilogramos, ya, la categoría del MEI FISIC, ya, que habrán avanzados y novatos, ambas categorías van a tener estas dos disciplinas, ya, muy comediamente estoy invitando a todos los atletas que quieran participar, o de pronto los muchachos del municipio que se han preparado con mucho esfuerzo y sacrificio, para que nos acompañen en este evento, que se va a llevar, vuelvo y repito, el próximo 3 de diciembre, a las 9 de la mañana.